de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia, este lunes ocho de julio del dos mil veinticuatro. Saludamos al asambleísta Inés de Alarcón, presidente de la Comisión de Seguridad, lo invitamos para analizar algunos temas de interés, entre ellos, hace poco se aprobó el proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo. ¿Cuánto se beneficia el Ecuador con esta ley una vez que entre en plena vigencia? Muy buen día. Como están, muy buenos días, un saludo atento a la ciudadanía, qué gusto compartir esta mañana. Bueno, en efecto, contentos porque este proyecto de ley por fin será enviado al registro oficial. En este proyecto de ley nosotros cuidamos la soberanía de nuestro país a través de los cielos, tenemos la posibilidad ya de neutralizar aeronaves que estén de manera ilegal, sin planes de vuelo en nuestro país. También tenemos y configuramos el marco legal para que haya la destrucción de pistas clandestinas, para que la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía e incluso los GARs puedan ser parte de esta destrucción y también para que hagan las respectivas denuncias de incluso los dueños de pistas que son ilegales, pero que lastimosamente se pueden estar utilizando de manera ilegal. También hablamos de los drones, de los aeronaves no tripuladas, que vuelan sobre los centros penitenciarios, pueden ser derivadas de manera inmediata, hablamos también de la cooperación internacional, es una ley nueva, nunca antes nuestro país había tenido una ley del control de espacios suprayacente, y ahora la tenemos justamente para combatir la delincuencia en nuestro país. Efectivamente, esta era una deuda pendiente desde periodos anteriores, que el país cuente con una ley para el control del espacio aéreo. Hoy que vivimos la incidencia del narcotráfico, esta ley va a contribuir para el control del espacio aéreo, porque ahora hay que dotarle a las fuerzas armadas, a la fuerza aérea, de herramientas para que haya una plena defensa de la soberanía e integridad territorial con el control del espacio aéreo, asambleista alarcón. Sí, en efecto, es importante como en todo, como en toda institución, la la parte de los presupuestos, y en este caso financieros, pero era importante también darle estructura y soberanía, y más que nada las competencias a las fuerzas armadas para que puedan actuar. Recordemos que nosotros tenemos varios tratados internacionales, entre ellos el convenio de Chicago, que no nos permitía derribar aeronaves, pero bueno, a través de este proyecto de ley, a través de todas las mesas técnicas que hemos tenido, a través también de la cooperación internacional, podemos ver que nuestro país no es el mismo de años anteriores, y por tanto, sí necesitamos una legislación más fortalecida, que le pueda dar competencias a esta entidad para que pueda actuar de manera real y conectada con lo que estamos viviendo ahora. El otro tema que usted mencionaba va a permitir el control de pistas clandestinas. Hace aproximadamente unos seis, siete años, el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, recordamos, el general Mauricio Campuzano, denunció que en el Ecuador había más de dos mil pistas clandestinas. ¿Cómo contribuir primero a la identificación y segundo a la destrucción de esas pistas? En efecto, al ser clandestinas no tenemos un dato exacto, sabemos que están en las zonas costaneras, pero en efecto, este proyecto, bueno, esta ley lo que busca es que todos tengamos corresponsabilidad. Hablemos desde los GATS, quienes deben ser parte indispensable para la denuncia, en dónde se están haciendo estas prácticas de tener pistas ilegales, hablamos también de los dueños de pistas ilegales. También le damos la capacidad a la Fuerza Aérea para que pueda determinar y para que pueda incluso denunciar y sancionar cuando tenga la seguridad, que es una pista clandestina. A la Fiscalía les damos las herramientas jurídicas también para que pueda, en su caso, dar la autorización para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan actuar. También los GATS son parte importante porque colaborarán en la destrucción de estas pistas, incluso hasta con maquinaria. Entonces, todo esto es un gran proyecto que se hace para unificar fuerzas y que se pueda, a su vez, combatir la delincuencia y, en este caso, el narcotráfico a través de estas aeronaves. Se ha hablado también del convenio de ciberdelincuencia en el Ecuador. ¿Cómo debe operar esto? Bueno, es importante, la semana anterior también tuvimos la fortuna en la Asamblea Nacional de aprobar y de ratificarnos al convenio de Budapest. Este es un convenio que nos ayuda para tipificar nuevos delitos en el ciberespacio. Nosotros ya hemos tipificado algunos delitos justo para ratificarnos a este convenio. Recordemos que la ciberdelincuencia es transnacional. No quiere decir exactamente que cuando uno está recibiendo un hackeo, una extorsión por la vía digital, lo está pasando en el país, está pasando en cualquier parte del mundo. Lo que hace este convenio es que, entre los diferentes países que estamos ratificados, podamos darnos información, podamos efectuar denuncias y que, a su vez, podamos dar con quienes son estos delincuentes. ¿Una vez ratificado esto, entra en pleno vigor en el Ecuador? No, pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que realizar ciertos ajustes, que se maneja directamente con relaciones internacionales y, a su vez, ya nosotros somos ya parte de los setenta y cinco países que son parte de este convenio Budapest, que es un convenio contra la ciberdelincuencia. En el caso de la ley para el control del espacio aéreo, habrá que expedir desde el Ejecutivo el reglamento para su plena implementación. Correcto, sí, sí. Entendemos que incluso se está ya trabajando, ha sido bastante rápido con los reglamentos que de seguridad que nosotros hemos enviado, el reglamento de la ley de seguridad privada ya está en vigor, también sabemos que la ley de, como es la de riesgos también, ya el reglamento está listo, entonces las leyes que se han sacado en este periodo hay una aceleración en los reglamentos, los cuales nos ponen bastante contentos. En ese sentido, este, la plena implementación de la ley será en los próximos días una vez que el Ejecutivo, como decía, emita el reglamento que desarrolla la aplicación de la ley. Correcto, sí, sí. Bueno, ya entra en en vigencia y por tanto el Ejecutivo tendrá que ser la parte indispensable para que se emite el reglamento. ¿Qué otros puntos resaltaría usted de esta ley orgánica para el control del espacio aéreo, además del pleno control, el desbaratamiento, identificación y desbaratamiento de las pistas clandestinas? Bueno, también hablamos de las aeronaves no tripuladas, como le había comentado, también es importante tomar en cuenta que las aeronaves que pasan por nuestro país no necesariamente utilizan nuestras pistas clandestinas, también nos utilizan de paso, porque estamos justo en una zona costera en donde permite que droga, que armas y que incluso hasta trata de personas pasen por nuestro cielo sin que nosotros podamos activarnos ni actuar. También esta ley es parte importante para el cuidado de nuestra soberanía como tal y ahora las Fuerzas Armadas tienen la potestad de neutralizar estas naves, cosa que antes no teníamos en nuestro país, lamentablemente, ahora nuestra Fuerza Armada puede neutralizarla en caso de que esté atentando nuestra soberanía, o peor aún, atente contra la vida de nuestros pilotos. Claro, primero identificar, neutralizar, y si no hay respuesta a esto, irá avanzando hasta el derribamiento, se faculta el derribamiento si hay a una aeronave que no se identifica y que está sobrevolando sin ningún permiso sobre el espacio aéreo del Ecuador. Correcto, sin ningún permiso, sin ningún plan de vuelo, que no responda a los llamados de la Fuerza Aérea también, eso es importante, porque como le digo, no necesariamente aterrizan en nuestro suelo ecuatoriano, sino nos utilizan de paso, nos utilizan de paso para viajar hasta Perú, a Brasil, en donde ya llevan sus cargamentos de droga. En el caso de las pistas clandestinas, ¿se va a obligar a que se identifique en el país con la ayuda de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo pueden contribuir los GATS en el territorio? Bueno, los GATS van a contribuir de dos formas, la primera es con la ayuda de maquinaria y herramientas para la destrucción de las pistas clandestinas, y también ellos apoyarán en cuanto a la denuncia de pistas, del uso del suelo para pistas clandestinas. No necesariamente necesitan construir una pista, eso es importante también. Lo que hacen generalmente es aplanar los terrenos, en terrenos que están vacíos y baldíos, lo que hacen es únicamente el aplanamiento. Justamente para ello nosotros necesitamos que los GATS alerten cuando haya la sospecha de que se está utilizando cualquier terreno baldío para que de inmediato la Fuerza Aérea Ecuatoriana proceda a hacer las respectivas investigaciones. ¿Y hay un régimen sancionatorio si conociendo las pistas simplemente no contribuyen para la aplicación de la ley de control del espacio aéreo? Justamente eso le faculta a las Fuerzas Armadas de poder presentar la denuncia ante las omisiones. Claro, porque las sospechas en el país por los hechos que han ocurrido en el pasado reciente, hay gobiernos autónomos descentralizados como la región amazónica en donde han contribuido más bien por acción o por omisión en el combate a la minería ilegal. Ahora están obligados para contribuir para que ahora sí, legalmente, puedan contribuir a la identificación y desbaratamiento de de las pistas clandestinas. Correcto, es importante que todos los sectores y que todas las competencias sean parte de esta lucha y eso es lo que hemos buscado en esta en este proyecto de ley, que todos quienes pueden y deben ser parte de una denuncia al momento de sospechar estas pistas que hay en la construcción de estas pistas clandestinas o terrenos aplanados en donde se sepa que hay avionetas que se están llevando armas y drogas, debe haber la respectiva denuncia y trabajar en conjunto. Realmente este proyecto de ley es un proyecto de ley trabajado a conciencia y conectado con lo que estamos viviendo hoy en el país. ¿Y qué relación tendrá esta ley aprobada con las normas internacionales y el convenio de interdicción aérea que se firmara el año anterior con Estados Unidos? Bueno, todos los convenios del AIA, Chicago, todos están respetados en este proyecto de ley. Más bien, esta ley lo que busca es darle competencias a las fuerzas armadas para que pueda actuar ante lo que hoy vivimos contra las pistas clandestinas. Ninguno de estos convenios habla sobre el combate, la delincuencia de las narcoavionetas, de las aeronaves no articuladas, no hablan de esto, más bien ellos sí hablan del derribo justamente, pero por personas inocentes que puedan estar en aviones, eso es más bien el convenio de Chicago, pero nosotros, esta ley va netamente direccionada al combate del narcoterrorismo, de la narcodelincuencia a través de las aeronaves ilegales. Bien, como decíamos al comienzo, una ley que ha demorado tanto, no es responsabilidad de esta administración, en la Asamblea Nacional, pero al final se aprobó. Hay otras deudas pendientes. ¿En qué estado se encuentra en la Comisión de Seguridad, por ejemplo, el Código Orgánico de Seguridad del Estado? Me parece que son cuatro años o más que no no se ha podido ventilar y finalmente aprobar. Bueno, le comento que nosotros en la Comisión de Seguridad entregaremos hasta finales de julio la ley de armas y la ley de inteligencia, en donde nosotros ya terminamos nuestro plan de trabajo. Hemos entregado seis leyes en seis meses, hemos trabajado con la aceleridad necesaria porque entendemos que son normas importantes para el país. El que usted me indica no se encuentra en nuestra comisión, este código no no está en la Comisión de Seguridad, por tanto nosotros no no lo tenemos. Todo lo que nosotros tenemos ya hemos abocado a conocimiento y de hecho estamos trabajando en ello. Y mientras tanto, ¿en qué estado se encuentra el proyecto de ley de armas y el proyecto de ley de inteligencia? Que también tiene su tiempo en la Asamblea y que no ha podido ser aprobado. Bueno, la ley de armas nos encontramos en la articulación del mismo, hemos cerrado ya las mesas técnicas, esperamos entregarlo hasta finales de julio al pleno de la Asamblea Nacional para que sea votado. La ley de inteligencia, de igual manera, los dos nos encontramos ya en la terminación del articulado. Y los plazos, es decir, este mes será la terminación para ya poner en consideración, para que se debata en el pleno. Correcto. Estos dos proyectos de ley serán enviados al pleno de la Asamblea Nacional al culminar este mes para que el pleno de la Asamblea, por supuesto, eh, resuelva sobre estas dos leyes. Eh, van al primero o al segundo debate? Segundo debate, segundo debate ya únicamente para ser votado y y si pleno lo permite que sean leyes del Ecuador. El, eh, claro, efectivamente en el segundo y definitivo debate se vota y se define en el pleno de la Asamblea Nacional. Eso ocurrirá. Entendemos una vez que sea puesto en consideración ya del pleno. Sí, correcto. Nosotros lo enviaremos a finales de mes, por tanto, esperamos que ya nos pronunciarnos a a inicios de agosto podrá ser, cuando el presidente de la Asamblea lo lo crea necesario, lo pondrá ya en en agenda, y por tanto iremos únicamente a votación, y con esto habremos entregado seis leyes a la Asamblea Nacional desde la Comisión de Seguridad. Por lo que usted decía que no sabía del Código Orgánico de Seguridad del Estado, el lo lo normal hubiese sido que se canalice a través de la Comisión de Seguridad. Si no está, si no está allí, pudiera presumirse que este Código Orgánico de Seguridad del Estado lo archivaron, ¿qué habrá pasado? Bueno, puede haber dos opciones, ¿no? Que pudo haber sido archivado antes del primer debate, o a su vez puede estar en la Comisión de Justicia. Ahora que usted me dice, me pongo en la tarea del día de hoy de requerir información, y se la pasaré, para estar un poco más tranquilos acerca de qué pasó con este código. Con todo gusto. Otro tema que queríamos plantearlo, la Comisión de Seguridad va a investigar el asesinato lamentable de la subteniente Aivita Ati que ocurriera hace unos diez días en la región amazónica, en el fuerte, en la brigada diecinueve, Napo. Sí, bueno, nosotros como Comisión de Seguridad aquí en la Asamblea Nacional, he solicitado la comparecencia del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, hemos recibido a los delegados de las Fuerzas Armadas para obtener información y esclarecer los hechos ocurridos, ¿no? Por lo pronto se conoce que estamos frente a un posible caso de femicidio, tenemos entendido que se activaron, que se activaron varios protocolos, nosotros también conocemos que la investigación de la responsabilidad penal es exclusiva de la Fiscalía General del Estado, pero la Asamblea Nacional y especialmente la Comisión de Seguridad en cumplimiento del rol de fiscalizador hemos iniciado con el proceso de investigación para determinar la existencia o no de responsabilidades en el ámbito administrativo por parte de las autoridades. Claro, en este momento hay dos investigaciones, la una la penal, que lleva a cabo la Fiscalía, la otra la disposición del Ministerio de Defensa porque se investigue internamente los hechos y las responsabilidades y esta sería una tercera investigación en el seno de la Asamblea Nacional. Correcto, aquí determinaremos, como había comentado, si existe o no responsabilidades en el ámbito administrativo, pero por parte de las autoridades, quienes están a cargo y a ver si se ha dado o no los los cumplimientos o no de los protocolos y el manejo de la situación antes, durante y después de lo sucedido. Consecuentemente, ¿y cuándo van a empezar con esta investigación? Bueno, iniciamos la semana anterior, recibimos ya a los delegados del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, ahora haremos un requerimiento de información y en base a este requerimiento de información llamaremos a una nueva comparecencia en donde solicitaremos los datos de los cuales no ha quedado claro en la en los requerimientos de información. Una vez que terminemos con toda esta información, nosotros enviaremos nuestro informe al pleno de la Asamblea Nacional. Volviendo al tema del trámite de los proyectos de ley, con la última aprobación de la ley orgánica para el control del espacio aéreo y con las que se han aprobado anteriormente que usted mencionara, ¿creen ustedes que con eso es suficiente el apoyo desde la visión legislativa contra el terrorismo? ¿Qué van a hacer el resto del año respecto de estos proyectos de ley? Bueno, hay mucho trabajo por hacer en el área legislativa en cuanto a los proyectos de seguridad. Yo mismo he ingresado nuevos proyectos como por ejemplo el proyecto de reforma vial. Es un proyecto importante justamente por todo lo que ocurre en las vías, en la inseguridad de nuestro país. Se han detectado en donde son las zonas en donde más son agraviados los camiones, en donde más son agraviados los vehículos, en donde hay más extorsiones y más casos de delincuencia organizada. También tengo ingresado un proyecto justamente para la depuración policial, la depuración militar. Hay muchos proyectos que son importantes y que ahora deben conectarse con la realidad de lo que estamos viviendo en el país. Hay proyectos de ley que aún no están abocados a conocimiento, pero que están ya entregados en la unidad técnica legislativa, que yo mismo he sido oponente y que yo misma he ingresado el proyecto de ley también para los guías penitenciarios, que es importante ir estructurando las entidades para que puedan dar un mejor servicio, para que puedan dar un mejor actuar en todos estos casos que hemos venido viviendo, por ejemplo, en las crisis penitenciarias. Hay mucho por hacer todavía en la parte de la legislación, pero más que nada que esta legislación se conecte a lo que estamos viviendo. Claro, a propósito de lo que usted señala, asambleísta Inés de Larcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, en el caso de las cárceles, ¿qué pasa? ¿Cómo fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario, el SNAI, que lamentablemente no ha dado respuestas plenas para que hay estabilidad? En este momento, con la contribución de Fuerzas Armadas y la Policía, hay un control en el sistema penitenciario. Sin embargo, en algún momento, cuando Fuerzas Armadas ya no estén directamente, especialmente, bueno, ¿cómo debiera fortalecerse el sistema penitenciario que ha dado muestras durante los últimos años de no tener el absoluto control? Sí, bueno, es un problema grave que nosotros tenemos como institución al SNAI, que lamentablemente se ha escapado de las manos de quien sea el ente rector. Por tanto, nosotros creemos que es importante que haya una estructuración desde el personal que trabaja para el SNAI, en este caso los guías penitenciarios. Justamente por ello ingresé una ley orgánica para los guías penitenciarios, justamente para que puedan tener la respectiva capacitación, para que puedan tener también pruebas de confianza, para que su capacitación sea diferente, la rotación de los mismos también es importante, darle una estructura al SNAI para que pueda desde el personal poder brindarle en realidad una seguridad al pueblo ecuatoriano de que las cárceles funcionan, de que las cárceles son seguras. Bien, usted lo ha dicho, la militarización no puede ser para siempre, más bien debemos comenzar a estructurar estos entes para que puedan dar la confianza necesaria al pueblo ecuatoriano de que las cárceles en realidad son centros de rehabilitación y que en realidad no vamos a tener las crisis como hemos venido teniendo. ¿Y cómo fortalecer al sistema penitenciario al SNAI? ¿Acaso cambiando las figuras de de administrativas, por ejemplo, hacerle un ministerio, con eso se pudiera solucionar algo que debiera instituirse como una institución sólida? Bueno, sí, yo tengo entendido que eso ya está solicitado y más que nada también para que haya la responsabilidad administrativa de quien está manejando el SNAI. Por eso es importante que se dé un ministerio como tal para que haya todas las responsabilidades y también para presupuestos. Hay muchas cosas que todavía deben cambiar dentro de las institucionalidades y en este caso del SNAI, que es una de las más importantes y una de las más complicadas que tenemos en el tema de seguridad. Bueno, nosotros esperamos que se llegue, que se cumpla todo lo que lo que ya está puesto en una hoja de ruta para el SNAI. Hay un adagio muy antiguo, las leyes se acata pero no se cumple. Por ejemplo, está en vigencia el establecimiento del Consejo de Política Criminal. ¿Cómo no pedir cuentas del pleno funcionamiento de algo que necesita el Ecuador desde hace años, el que exista el Consejo de una Política Criminal? Por supuesto. Bueno, en realidad, a más de ser legisladores, somos fiscalizadores y yo creo que en esa parte sí se queda debiendo al país, porque no es únicamente sacar la ley, sino darle el seguimiento. ¿Cuál es su reglamento? ¿Cuáles van a ser las en el ámbito de aplicación? ¿Cómo se está aplicando? ¿Cómo los jueces, cómo la fiscalía está aplicando estas leyes? ¿Y cómo está beneficiando al país? Eso es lo que nos falta como legislación. Habrá que exigirle y pedir al gobierno que rinda cuentas cómo está funcionando, como decía, ya está en la ley el establecimiento del Consejo de Política Criminal como órgano rector de la política criminal y no se conoce de su funcionamiento y de sus resultados. Claro, bueno, en realidad ahí sí requerimientos de información creo que sería lo lo ideal y ahora que usted me dice también me voy a poner en ese trabajo. Hay otro tema que quisiera consultarle y recordarle. En el COESCOP que ya está vigente desde el año anterior, se dispone la institucionalidad del sistema de vigilancia penitenciaria. ¿Qué ha pasado? ¿No sería bueno pedir cuentas de cómo se está aplicando el COESCOP para que funcione el sistema de vigilancia penitenciaria? Sí, también, también es parte del rol fiscalizador, ¿no? Es saber cómo se está actuando de acuerdo a las leyes que ya están implementadas, pero también es importante conocer que muchas de ellas, como usted bien lo ha dicho, no están en pleno funcionamiento, no se están acatando debidamente, justamente para ello debe haber este este rol fiscalizador de revisar cómo se está manejando. Se pedirán información, cuentas de lo que se está haciendo, porque como decía, por normas a veces se excede, siendo importante la aprobación, como como usted nos describía al comienzo, la ley orgánica para el control del espacio aéreo que se venía reclamando, o lo que esté en trámite, la ley de armas, la ley de inteligencia, pero es importante la aplicación que tiene que hacer el ejecutivo de turno y de manera permanente. Por supuesto, sí, completamente de acuerdo, es la manera en la que debería funcionar, es la manera en la que se debería llevar a cabo, no, también soy una creyente de que no debe haber un exceso de legislación, sino más bien toda ley es perfectible, toda ley se puede reformar en el caso de que se requiera de acuerdo a la necesidad del momento, pero bueno, es un camino el que se están prendiendo justamente para la legislación y lo que ahora deberíamos hacer es requerimientos de información y hacer el seguimiento respectivo. En el COESCOP le decía, está dispuesto que las entidades complementarias de seguridad ciudadana para que colaboren en el esfuerzo integral de combatir la inseguridad, porque aquí tiene que haber una acción integral del estado, no solo del gobierno central, y eso ya está establecido en el COESCOP, cómo exigir que se cumpla a plenitud toda la actuación de las instituciones, gobierno nacional, gobiernos locales, que tienen una corresponsabilidad, los gobiernos autónomos descentralizados, en un esfuerzo integral para combatir la inseguridad. Sí, bueno, justo eso es a lo que me refería de un inicio, ¿no? Aquí es la corresponsabilidad de todos los entidades rectores. Ya el COESCOP es claro cuando indica quiénes son parte de los miembros que deben ser, que deben contribuir para esta corresponsabilidad, pero justamente para ello deben existir normas claras de estructuras para que se cambie, por ejemplo, hablemos de los guías penitenciarios, cualquier persona podía ser guía penitenciario, cuando ahora nosotros no estamos al mismo nivel de presos, cuando nosotros nos enfrentamos a una mafia carcelaria, entonces, por tanto, hay que cambiar el nivel de profesionalización, hay que cambiar la capacitación, hay que cambiar los niveles de confianza, a eso es a lo que nos referimos con una legislación que pueda ser más conectada y que pueda en realidad ser parte integral de esta seguridad. Un tema final por ahora, ¿cuándo empieza la investigación del asesinato de la subteniente Evita ATI? Empezamos la semana anterior, esperamos tener resultados a más tardar este fin de mes, y ese informe nosotros lo enviaremos al pleno de la Asamblea Nacional. Bien, estaremos pendientes y toda la información que tengan nos hace llegar a la asambleísta Inés de Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Un saludo cordial, muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Siete once minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos, tenemos previsto un diálogo con el ex ministro de gobierno, hoy precandidato presidencial por el movimiento construye, el doctor Henry Cucalón. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa Miguel Riva de Panera, a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Para un toyotero, la seguridad es lo primero, ya revisaste, si el airbag de tu Toyota necesita mantenimiento, ingresa a triple W punto toyota punto com punto EC slash post venta, elige campaña de servicio Toyota Cata, e ingresa tu número de chasis. Si tu auto aparece, acércate al taller autorizado Toyota más cercano, y repararemos el enfiador de tu airbag totalmente gratis. Importadora Tomebamba, Cazabaca, Toyocosta, en todo el Ecuador, Toyota es Toyota. Con Simons, el mejor colchón del mundo, cada noche es una inversión en tu salud y bienestar. Colchones con tecnología de última generación y materiales de alta calidad. Simons te ofrece.